Muy buenos días, hermanos en Cristo, y feliz décimo nueve, Domingo del Tiempo Ordinario. En el Evangelio de hoy leemos sobre Jesús andando por el mar, el agua, y también Pedro, San Pedro. Él se puede caminar por el agua también. Es una historia, no es una parábola. Eso pasó verdaderamente en la vida de Jesús y las vidas de los apóstoles. Y les invito a tomar un poquito de tiempo con esa historia en la oración, pensando en los detalles y hablando con el Señor sobre el significado de ese pasaje, esa historia, para tu vida. Eso es lo que yo hice y, bueno, quiero hablar un poquito sobre lo que subió durante ese rato de la oración. Entonces, la historia, Pedro, los apóstoles, ellos están en la barca, y el viento, y las olas, todo muy fuerte, ¿no? Y ellos tienen miedo por eso. Pero más de eso, viene una persona, ellos piensan que es un fantasma. Es Jesús, ¿no? Y Jesús dice, que no tenga miedo, soy yo. Y Pedro, con mucha valentía, mucha fortaleza, él dice, bueno, Señor, si eres tú, invítame a ir a ti por el agua. Entonces, Jesús dice que venga. Y Jesús y Pedro, él empieza a caminar por el agua. Pero de repente, San Pedro pierde su vista y para a ver a Jesús. Y él dice, bueno, estoy caminando por el agua y las olas y el viento, y él se queda extraído. Y en ese momento, él empieza a bajar, a fundir en el agua. Y en ese momento, a mí me encantan las palabras de Pedro. Dice, Señor, sálvame. Y inmediatamente dice la Biblia, Jesús lo salva. Y ellos regresan a la barca. El viento y las olas se calman. Ellos regresan a la orilla del mar, a la tierra, seguros. Bueno, una historia hermosa. Y algo que me llama la atención, o puedo decir que un asunto que sube después de orado con este pasaje es, en mi opinión, lo que leemos en esa historia es como la experiencia que muchas personas tienen en el sacramento de la reconciliación y la confesión. Muchas personas, hermanos, están en la barca de la vida, ¿no? Y por los pecados, el viento y las horas bien violentas, los pecados de la vida, nuestro tiempo en esa barca es muy difícil. Son los pecados que nos hacen sufrir, que nos castigan, ¿no? Entonces, aquí estamos, en la barca, con el viento, las olas, sacudiendo esa barca y la vida. Y ahí está Jesús. Y es Jesús que nos viene a liberarnos de todo eso, a calmar el viento y las olas de la vida. A través del sacramento de la confesión y la reconciliación, porque recibimos el perdón por nuestros pecados en ese sacramento. Pero, muchas personas tienen mucho miedo de ese sacramento, ¿no? Y Jesús dice que no tengan miedo, soy yo, yo vengo. Pero, bueno, muchos de nosotros nos quedamos con mucho miedo de este sacramento. Y por ese miedo, nosotros bajamos en las aguas, es decir, en nuestros pecados. Estamos en riesgo de morir por nuestros pecados y el viento, ¿no? Y las olas de la vida. Entonces, hermanos, hay que recordar que en este sacramento es Jesús que nos viene. Sí, tenemos que confesar nuestros pecados a un sacerdote, un hombre, ¿no? Pero, en el momento de la confesión, este sacerdote es Jesucristo. Y viene a reconciliarte, a reconciliarnos, este sacerdote, con el Padre, nuestro Padre Dios, que nos ama. Entonces, Jesús, o el sacerdote en este momento, es como un puente entre nosotros y nuestros pecados. Y el Padre, Dios, en su misericordia y su amor. No debemos tener miedo. Lo que necesitamos, cada uno de nosotros, es la valentía, la fortaleza que San Pedro tiene a subir, a salir de la parca y a ir a Jesús. Es decir, una persona que se puede subir y ir a encontrar a Jesús en el sacramento de la confesión. Hay gracia, hay perdón y hay paz. Hay paz. Y cada persona que va a la confesión, y lo siento, yo sé que a veces hay experiencias bien feas. En el confesionario, el sacerdote ha tenido un día malo o algo así, y lo siento por eso. Pero la mayoría de las personas que van a la confesión experimentan esa paz. Hermanos, la invitación de hoy es que vayan a la confesión, que no tengan miedo de Jesús, que viene a perdonaros en ese sacramento. Ayúdanos, Madre María, a no tener miedo del sacramento de la reconciliación.